Un diálogo que devino en expresión de voluntad de los educadores de continuar desde el aula haciendo revolución, sostuvo la viceministra primera de educación, Cira Piñeiro Alonso, como parte de las actividades previas al inicio del curso escolar el próximo 4 de septiembre. La directiva explicó que se recogen opiniones y propuestas de soluciones de los maestros que permitan atender y mejorar al gremio educacional. Entre las propuestas figuran la necesidad que la evaluación obtenida se estimule con salario, no a todos por igual. También tener en cuenta los años de experiencia, diferenciar el salario de las escuelas del plan turquino y zonas intrincadas, incentivar el pago a especialistas de la enseñanza técnica. La viceministra aclaró que se trata de un estudio que realiza el ministerio, no obstante, desde cada gobierno en los municipios se puede jerarquizar la atención al maestro, ejemplo en el transporte. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión, Ingrama.